hace varios días que vengo jugando a este juego que la rompe me encanta y te lo quiero mostrar estamos hablando de uno de los juegos más divertidos al menos a mi parecer que nos da la posibilidad de jugar de forma gratuita y obviamente hacer dinero bienvenidos a mi canal franlis y en este caso les quiero hablar de un juegazo chicos un juegazo realmente para lo que es pc ayer traje un vídeo que te dejo acá sobre un juego para mobile que la rompe están todos como loco en la comunidad ya estamos avanzando a full y se puede ganar dinero de forma gratuita en este caso vamos a hablar de un juego para pc ok y para los gamers para la gente que le gusta jugar viciar y divertirse dentro de lo que es la pc ok vamos a presentar se llama the bay con el faro este juego ya tiene tiempo ya ha habido varios eventos presentaciones dentro del juego tiene una comunidad muy grande por lo que entiendo en lo que es eeuu y demás se maneja muy bien no hay tanta información en español no no he encontrado mucho pero bueno acá estamos para presentarles juego mostrarles cómo pueden avanzar cómo pueden generar dinero cómo se puede jugar ok al menos las cosas básicas para que arranques y le des con todo ok el juego es un rpg en un roger light ok estos típicos juegos que vamos haciendo más morras vamos a bajar un poquito acaban les muestro un poco van haciendo lo que son más morras este y a medida que van a determinando las morras te va a dar un cofre y dentro de ese cofre vas a recibir un ítem que puede ser vendible o no ok puede ser de servirnos como muestran acá para poder ir decorando nuestra casa o mejorando la estética de nuestro nfc de nuestro personaje o bien para venderlo depende tu postura en este juego vas a querer irte para para recolectar y ser un loco que ahora te va a mostrar que tenga todo todo súper lo queado o bien solamente para vender pero bueno primero y principal te voy a mostrar cómo jugar cómo es el gameplay y demás luego te voy a mostrar cómo puedes generar de forma gratuita y cómo podemos generar si tenemos ganas de invertir algo dentro del juego lo primero que vamos a encontrar es el discovery donde vamos a ver los distintos perfiles de cada usuario que hay algunos que están súper vacíos porque obviamente se recién comienzan dentro del juego o no sean no le han metido mucho tiempo y hay algunos que están del orto chicos increíbles hay algunos que están muy bien decorados como ven acá en este caso está todo prolijito tenemos la mesa en el centro cada cosa en su lugar ahí la camita de este lado acá los que y hay otros que son un desastre que ahí te das cuenta que por más que tengas este todo el dinero del mundo o todos los ítems del mundo puedes hacer cualquier cosa dentro de tu de tu casa ok todos estos ítems son es dependiendo de la rareza si son comunes no se venden pero los comunes los raros ya se pueden vender dentro del mercado vamos a avanzar dentro del juego para eso vamos a conectar la wallet le damos clic acá con nos va a decir que tenemos que conectar con nuestra meta más le damos conectar y acá obviamente voy a elegir la wallet que quiero conectar y que le pongo conectar y listo me dice que no tengo la red esto es lo primero que te va a aparecer porque obviamente no vas a tener la red necesitamos switchar la red para eso le damos switch y acá nos dice que si queremos permitir que este juego o esta página web agregue una red nueva esta red nueva es conocida para mucho para mucha gente para otro no se llama árbitro árbitro one ok le vamos a probar una vez agregada podemos revisar acá que nos va a parecer que estamos dentro de la red de árbitro one ok vamos a hacer el switch acá le damos clic y ahora sí vamos a poder firmar el contrato tiki le damos firmar y acá nos va a pedir un nombre de usuario acá le voy a poner 8 porque esta es mi segunda cuenta estoy haciendo obviamente una cuenta para poder hacer del tutorial completo le damos sin y ya firmamos la cuenta listo ya estamos dentro de lo que es obviamente el juego listo ya estamos dentro de lo que es el juego acá vamos a ver los perfiles de los demás podemos ver nuestro propio perfil donde no tenemos absolutamente nada nuestro personaje está totalmente en bolas y obviamente tenemos el botón donde podemos darle play ir directamente a jugar por otro lado tenemos acá arriba donde podemos comprar los nuevos si queremos comprar lo que es un nfc para poder tener un ft más piola y además hay una diferencia ahí hay que marcar algo verdaderamente importante si no tenés nfc vas a poder jugar todo realmente la experiencia está buenísima porque juego vale la pena ok pero no vamos a poder generar mucho solamente participando de distintos eventos como el que está sucediendo justamente ahora por eso te traigo el vídeo donde vos vas a poder ganar por fuera si algunos premios por participar de estos eventos los cuales vas a poder vender en el mercado ok hay que tener en cuenta que también nos sirve esto para conocer el juego y realmente si nos gusta y demás podemos llegar a invertir ahí cada uno de estos nfts valen alrededor de 27 25 30 dólares ahora sí ya tenemos a pocho y le vamos a dar play a este botoncito para empezar a jugar como ven lo primero que nos encontramos es nuestro personaje que está prácticamente en pañales si le damos clic en charter vamos a poder podríamos mejorar la apariencia con anteojos con lo que podamos conseguir arrastrarlos a esta posición y así dejarlo mucho más fachero también lo mismo con nuestra casa si tuviéramos este algún ítem para agregar le podemos dar al house edit y ahí nos van a dar nuestros ítems para que podamos acomodar y demás en recordar que si vos querés obviamente comprar un ítem lo puedes comprar y agregarlo y dejar tu casa como a vos te gusta ahora avanzamos dentro del juego le damos con este la de esto se maneja con el mercado en el teclado con la w la la de ok y la barra espaciadora y lo que es el botón derecho y izquierdo del mouse ok tenemos algunos elementos dentro del juego que nos sirven para interactuar por ejemplo lo que es este buzón donde nos va a traer alguna información con respecto al juego algún mensaje o lo que sea y por este caminito vamos a ir a donde se hace la magia quiero decir que voy a saltear un montón de cosas seguramente dentro de lo que es este vídeo pero lo que quiero es dejarte clara una visión básica del juego para que vos te entusiasme si puedas empezar a revisarlo y recorrer tu camino dentro del juego si vamos por acá vas a encontrarte a este personaje que si le charlamos nos va a ir estar con esta nos va a ir contando un poquito de qué se trata esta mazmorra ok en este en este caso vamos a tener cuatro mazmorras las cuales vamos a tener una cierta cantidad de veces por día para poder intentar pasarlas ok y cada vez que pasemos vamos a tener lo que es un cofre ok el cual nos va a arrojar distintos ítems y ahí vamos a tener diferencia entre lo que es gratis y lo que es pago porque aquellos que tengan estén jugando de forma gratuita solamente les va a arrojar ítems comunes los cuales no se pueden vender ahora si compramos un un nfc la ventaja con los nfc obviamente es que vamos a poder conseguir este premios vendibles obviamente que esto es un poco al azar dependiendo con nuestra suerte al final de cada mazmorra vamos a recoger estos botines y vamos a poder venderlos dentro del mercado o bien si lo queremos usar para nosotros para nuestro beneficio está todo muy bien ahora te voy a mostrar un poquito del gameplay pero primero te voy a contar cómo puedes jugar en este caso un evento y poder generar dinero gratis ojo con esto porque vos tendrías que estar atento a lo que es el disco del juego y ahora sí dentro del disco como ves vas a encontrarte con distintos eventos donde vos jugando de forma gratuita vas a tener que estar atento para poder participar interesante el detalle porque podemos ver algunas de las ganancias que se llevaron los ganadores acá felicitan a los últimos ganadores y dicen estos son los premios de cada una y de cada uno obviamente todo esto son nfts que se pueden llegar a vender y también se han llevado lo que son en el caso del primer puesto 90 más si no vamos a con marketcat buscamos lo que es el token del juego vamos a ver que el magic en este momento está en 1 con 50 90 más y van a ser 134 dólares y esto vos también lo puedes jugar lo puedes ganar de forma gratuita obviamente participando en el evento obviamente que esto va por destreza por habilidad y demás bueno en el segundo puesto ganaron 90 80 más y más todos los nfts que también estuvieron entregando también en el detalle ya podemos ver lo que van a estar regalando entre los que participen en el último evento que cierra el 19 a las 14 horas utc este domingo chicos tenemos entre nfts un token magic obviamente que eso es tradiable y que lo vamos a poder retirar para llevarlos a nuestra billetera también tenemos trofeos por participar en el evento por ejemplo aquellos que pasa pasan entre tres o cuatro más morra ya van a participar dentro de un sorteo importante dentro del juego que se hace a través de obviamente el disco por eso atentos al disco por otro lado también me está saltando dice puedes obtener un trofeo banana exclusivo al vencer al menos una vez a lo que es el megas ball por último también tenemos otro evento que finaliza lo que es el 20 de marzo sería el lunes a las 13 horas utc que solamente nos pide que completemos tres más morras de las cuatro que posee el juego ok haciendo esto vamos a entrar en el sorteo de nfts en obviamente nfts que podamos vender o utilizar dentro del juego por acá también tenemos el evento bacon con small verser ok que también va a tener sus premios así que tenemos muchas chances de ganar dinero jugando de forma gratuita y mientras te voy mostrando un poquito el gameplay hay que tener en cuenta que vamos a manejarnos con la letra a w y de ok para avanzar vamos a estar esquivando obviamente los golpes y cada vez que queramos disparar vamos a disparar o atacar lo vamos a hacer con el botón derecho para lo que es el ataque corto y si queremos dar un ataque más largo lo podemos hacer con el botón derecho obviamente que mantenerlo presionado un ratito hasta que cargue y de ahí vamos a lograr lo que es el ataque largo también tenemos la posibilidad de movernos así como en un sprint medio rápido con lo que es la barra espaciadora mientras voy dejando acá lo que es una partida terminando ya lo que es una mazmorra te voy diciendo para mí esto es una gran oportunidad de conocer un juego que es muy aditivo que es un juego simple porque el rpg es un juego que te va a gustar lo vas a entender rápido pero no es fácil de ganar tiene su mania tenés que jugar bastante practicar y demás para poder jugar y también si vos no tenés capital quizás te puedas ganar uno de los de estos eventos te ganas un nft y ahí a través de eso por jugar vas a poder generar más ítems y venderlos dentro del mercado acá te muestro un poquito lo que es el mercado lo que son los precios hay ítems por todo de todos los precios desde 50 centavos hasta 20 30 de todos los precios también los que los nft que ya te mostré que arrancan de 25 dólares por arriba realmente es un juegazo la verdad me encantaría que dejes un comentario que me comente si te gusta el juego si ya lo conocía si conoces algo parecido realmente que yo no tanto ok y obviamente te voy a invitar a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que siempre estamos trayendo y que estamos trayendo muchos juegos free to play muchos juegos para hacer plata sin invertir como sé que les gusta a ustedes obviamente te dejo todos los enlaces en la descripción así como mis comunidades de tele grande de discos y demás y ahora por último te voy a invitar a que pases a ver este vídeo que para mí te va a encantar y obviamente que lo hice con toda la onda para vos bye bye